hola amigos de youtube hoy 17 de marzo 17 de marzo del 17 del 2017 san patricio yo escuchaba ese festejado al día de san patricio san patricio digo quien carajo es san patricio que hacemos lo que no sabemos nada googlea lo que dice san patricio este tema de los santos que el vaticano tiene que canonizar entonces dice pepito lo nombraron santo pero no con todo respeto y bajo qué criterio con qué concepto aún a un tipo como éste está bien hizo mucha obra mucho bien ayudó lo nombraron santo santo a un flaco o santa a una chica que era un personaje como vos como yo que de repente la varita mágica del vaticano de los religiosos de turno lo nombran santo bueno este san patricio ni siquiera lo canonizaron ni siquiera es santo pero igual se festeja el día de san patricio san patricio me pongo a leer un chabón un muchacho que le suena que dios le habla le habla en su cabeza y dios le dice tenés que ir a irlanda a llevar a llevar como te manipulan los guachos los hijos de puta dios aparte dios te habla si vos escuchaste una voz en tu cabeza y alguien que te habló listo dijiste es dios dios el que habló mentira te ponen la ficha en la cabeza si te hablan los tipos se meten si tienen tecnología están en planos interdimensionales los reptilianos te habla en la cabeza y le dice tenés que ir a a implantar el cristianismo en esta parte de irlanda porque los tipos no creen en nada creían tenían las religiones antiguas esta de los celtas o sea los tipos estaban sanos estaban sanos mentalmente entonces había que ir a infectar había que ir a clavarle el tema de la religión había que ir a quemarle la cabeza a los tipos que estaban sanos entonces san patricio este patricio que ni siquiera se llamaba patricio ni siquiera era irlandés no sé dónde carajo era era un extranjero que le resonó una voz en la cabeza que le dijo tenés que ir a predicar el cristianismo y a meterle el chip del cristianismo a todos estos huevones que están ahí porque no son cristianos cuántos tipos sintieron una voz en la cabeza y fueron a armar un quilombo semejante son este son poseídos los tipos escuchan la voz dice que dios le habló que te va a hablar dios te meten el programa el chip en la cabeza te hacen creer que fue dio y te mandan a meterle el mismo chip pero es un contagio es una especie de enfermedad mental virulenta que te la meten aún la cabeza y te la trasladan para que lo vayas a contagiar a esa pobre gente que en ese momento estaba sana tenía las creencias ancestrales que eran mucho más puras y más sanas que las creencias de cristianismo entonces el tipo bueno llegas llega a donde tenía que evangelizar cristianizar no sé qué mierda azar lo sacan cargando ahí y empieza a laburar en una isla en unos pueblos más pequeños no tuvo éxito pero empezó de a poquito el tipo este piñón fijo te queman tanto la cabeza que el flaco el santo de san patricio no es más que un enviado programado por estos reptiles esto 8 le meten el chip en la cabeza y lo mandan así que empezó por los las islas alrededor después terminó cayendo y terminaron cayendo todo y si es como una enfermedad contagiosa es como el ébola es el virus de la religiosidad no una cosa una locura total y a cuánto de estos santos millones de santos que hay que le sonar una voz en la cabeza tan simple como eso programa es como si un hipnotizador de los de ahora tuviera una máquina del tiempo y se fuera al año 400 o al año 300 hipnotiza un chabón de esa época y le pone en la cabeza como que habló con dios y que tiene que ir a inventar una religión en donde que hay que adorar al dios oronja al dios sandía entonces le dias un ojito a la sandía la pone en un altar y idolatra a la sandía sería una huevada así por el estilo bueno acá no más complejo porque está cristo usaron a cristo y está encima del tema todo 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 turbio todo oscuro turbio entonces este san patricio después siguió y al final le terminó clavando el tema de la religiosidad todo está bien hoy se festeja hoy en una época estaba en la época estaba prohibido comer esos días estaba prohibido comer ciertas cosas inclusive beber ahora no ahora los negros se chupan agarran la cerveza que no hace mucho una marca de cerveza fue lo que le inyectó el chip de la cerveza fíjate cómo te vamos programando según la época te van programando y ahora todo se pone en pedo pero bueno por lo menos te pones en pedo y todavía todas las pelotudeces que te implantó un tal patricio que ni siquiera se llamaba patricio ni ni siquiera era de irlanda hace un huevo de tiempo atrás por lo menos se ponen en pedo se olvidan de todas estas pelotudeces y se van a dormir la mona en la casa algo 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 progresamos no más es una locura como como agarrar nos agarramos muñequitos nos daban cuerda trae 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 y nos mandaban chiqui 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 chica caminar y al te 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 a comerle la cabeza al resto de los habitantes y así terminamos con todas estas religiones con todas estas creencias y con estas adoraciones y con estas boludeces entonces el pobre san patrillo este que era un flaco que lo cagaban de a palo de acá de allá escuchó su voz en la cabeza una voz la voz de dios le mandó la voz de dios te crees que dios te va a venir a hablar en la cabeza para decir anda que lo haga el flaco si tiene tanto poder que como así como te habló en la cabeza que agarra ese montón de gente que les habla todo en la cabeza simultáneo que no lo puede hacer no adiós porque tiene que ir un flaco a convencer a un millón de tipos que a final lo terminaron convenciendo no estamos estamos en el horno estamos en el fondo del mar por eso vuelvo a repetir y no me canso de repetir formateamos el disco rígido de todas las pelotudeces que tenemos llega el momento que el disco rígido de la computadora viste que voy a guardar archivo y guardar archivo guardar archivo al último no sabe qué mierda guardar para qué lo guardaste si es al pedo entonces tiene que formatear el disco porque si este disco se está lleno de pelotudeces quiere poner algo nuevo no puede estar lleno de pelotudeces está lleno de creencia de pensamiento de confusión de humo formate al disco formate al disco sacarle todas las pelotudeces me ha causado gracia lo de san patricio hoy porque al pobre tipo como lo usaron y así como a san patricio ya sabes la cantidad de santos o de virgen que hablaron o de gente que ve virgen que la virgen le habló quién es el que te habla ya sabes qué intenciones tiene si las intenciones que tuvieran todas estas voces que hablan es de depurar este mundo y todo eso caería un manto energético sobre todas las cabezas y todas las mentes y quedarían todas las mentes lavadas de todas las energías bajas y quedarían todas las mentes purificadas y sería todo así de un toque si la magia divina y el poder divino sería infinito te hacen así por qué laburo de venir un tipo acá bla 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 si vos como dios si vos ponete en lugar de dios vos sos dios vos tenés todo el poder vos tenés que convencer a no sé cuántos habitantes habían en esa época mil millones ochocientos millones tenés que bajar a convencer vos no bajas nada vos haces así le lavas el cerebro a todos los muchachos los limpias como los bebés el bebé se hace pie se hace caca vos vas lo limpias listo le ponés calquito el bebé queda hasta feliz no dejá que se siga haciendo pichicaca 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 de arriba al mismo pañado vos no lo dejá vos sos el papá vos lo querés vos lo cuidás si hubiera un papá así haría así el tipo evidentemente no pueden no pueden entrar hay una administración acá que está gestionando esto y está gestionando a todos nosotros todos los giles que estamos acá y no lo dejan pasar al al poder máximo estos giles esta administración se ve que tiene un contrato o un poder o algo o una malla protectora como dicen muchas canalizaciones que el planeta tiene una malla protectora y no entra no entra ni salí no salís ni a palo una especie de nivel de encierro de cárcel o sea aparte de tu cuerpo físico y estar atrapado acá o tenés una malla protectora alrededor de la tierra sea cosa que si vos como alma querés piantarte no podés no te da la estructura energética tuya para filtrar y pasar a través de esa malla protectora que cubre el planeta entonces fíjate hasta donde no tiene una atrapada o encerrada un motivo importante hay para que existan semejantes niveles de encierro algo importante hay bueno yo había empezado a hablar con San Patricio que el pobre chabón me causó gracia porque la pasó la pasó mal este ni siquiera ahora se festeja el día de todos se ponen en pedo y después se van a dormir está bueno eso por lo menos por lo menos no están haciendo rituales ni están prendiendo veras ni están haciendo pelotudeces se clavan una birra una cerveza y se van a dormir y chau y ahí terminó la la gran el gran mensaje espiritual mira lo que terminó la voz que le sonó a San Patricio en la cabeza que tenía que ir a cristiana cristianilizar a imponer a imponer el cristianismo a imponer la religión en esa zona porque en esa zona no había creyentes en esa zona no estaba la infección entonces había que ir a infectar era como un virus lo transformaron en un virus tipo lo tiraron ahí en esa zona para que fuera infectada y la terminó infectando después de eso que hicieron de ahí se fueron a Estados Unidos con el tema después de de la peste de no sé qué carajo se mandaron a Estados Unidos Estados Unidos tuvo una inmigración del carajo de irlandeses y los irlandeses se repartieron por todo el mundo y por donde fueron a aparecer en la fiesta esta de San Patricio entonces vos fijate como el virus está bien hoy no pasa nada ya estamos cagados por la cabeza todo el tema de la religión pero fíjate como se esparce un solo tipo en la cabeza con una pelotudez inducida contagio le metió el resto le metió pelotudez y humo al resto de millones y millones de personas bueno este hasta hoy mi video en honor al no reconocido San Patricio todavía no lo canonizan como santo bueno amigos me despido por hoy hasta la próxima hasta la próxima fiesta de algún santo oral próxima que venga no sé cuál ya buscaré en el almanaque en el almanaque de un santo por día o dos o tres estamos de santo hasta acá bueno este un saludo para todos y nos vemos prontito chau chau